La reina Leticia de España, cuñada de la infanta Cristina de Borbón, anunció su separación de su marido durante casi 25 años. La hermana del rey Felipe VI emitió un comunicado conjunto con su marido Iñaki y Urdangarín en el que hablaron sobre el estado de su unión. La pareja dijo haber acordado juntos terminar con nuestro matrimonio. La declaración, compartida con Hola, revista, decía, de mutuo acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Nuestro compromiso con nuestros niños permanece intacto. Dado que es una decisión privada, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Esto ocurre solo unos días después de la publicación de imágenes que muestran al señor Urdangarín con otra mujer. En las instantáneas publicadas el 19 de enero por la revista española Lecturas, se le ve caminando por la playa y tomado de la mano de una persona que luego la prensa española identificó como Ainhoa Armentia, su colega de un bufete de abogados en Vitoria, al norte de España. Al día siguiente, el marido de la infanta Cristina habló de las fotografías a la prensa que le esperaba fuera de su despacho. Dijo, las cosas pasan y las vamos a manejar de la mejor manera posible. Consultado sobre cómo estaba su familia y cómo habían tomado los rumores de una aventura, Urdangarín también dijo, como una dificultad que vamos a manejar con la mayor tranquilidad y juntos como siempre. En ese momento, evitó responder a las preguntas sobre las posibilidades de separación o divorcio de la infanta Cristina. Pablo Urdangarín, el segundo hijo de Urdangarín y Cristina, dijo que el tema era personal después de que los medios también le hicieran preguntas. Consultado sobre las imágenes surgidas de su padre, el joven de 21 años dijo, preferiría no decir nada porque es un tema personal y tal, pero estas cosas pasan y lo vamos a hablar nosotros mismos y ya. Consultado sobre si había hablado con su padre o con alguno de sus tres hermanos, agregó, si todo está bien, de verdad, estamos todos tranquilos, todos nos vamos a querer todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.